Yo te escucho bien. ¿A Héctor, tú también? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Pues bueno, ya habéis visto los goles de Héctor en el tuente, ¿no? Según me ha dicho Pani, ¿se ha puesto el vídeo? Sí. Creo que eran los de los dos años. Qué calvo me dice. Bueno, va. Hoy no soy yo el en quien tienes que fijar. No, no, la verdad que sí que es muy bueno. O sea, si no, no, la invitaríamos. No hace falta que lo digáis por el chat. Pero aquí no pasan. Jugadores malos no pasan por aquí. Ya lo sabéis. Bueno, esto estamos tú y yo cada día, ¿no? Claro, a eso ya estamos nosotros. Vale. Vale, pues Héctor, bueno, ya sabes, aquí no es nada serio, ¿eh? Es informal. Aquí haremos un reto para conocerte de preguntas rápidas, a ver cuánto tardas en responderlas, a ver si superas a Brian Hill, que es el que tiene el récord. Es que habla muy rápido. Y después un quiz de fútbol. Un quiz de fútbol le pregunta sobre tu carrera y sobre fútbol en general. Sí. Vale. Que Brian también tiene el récord, ¿no? De los tres. Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, la verdad. Vino Brian el primero y se llevó todo, y se lleva todos los récords. Es que habla muy rápido, Brian. Eso es lo que le pasa. Es muy rápido, ¿eh? Sí, también es rápido. Aunque no sé si eres tú más rápido, ¿eh? ¿Tú? Hostia, no lo creo. No, tú no. Digo Aitor. No creo que sea mal. Ah, vale. No, tú no. Ahí vale, digo. Bien, aquí estamos. Ahora arrancaremos charla de un rato, como ha dicho Aleix. Y nada, después... Voy a poner el Insta, que ya estamos. Y después... Buenas, Laura, ¿qué tal? Y después, bueno, ahora el reto, a ver qué tal se le da. Depende, ¿no? Si estás un poquito espeso. A ver las preguntas. Si estás un poquito espeso, te puedes atragantar un poquito. Yo creo que no son muy difíciles. Creo que no es el quiz más difícil que he hecho de fútbol, de los que he hecho, ¿eh? No, pero puede... A lo mejor me la has puesto difícil a mí. Yo te digo que eres un poquito cabroncete. Preguntas de tu carrera que tienes que saber. Sí, sí. Sí, las tuyas normalmente aciertan en las de cada uno y luego ya... Las de fútbol en general son las que cuestan. Ojo, que se ha suscrito primero Raúl antes. Se ha suscrito, se ha suscrito, se ha suscrito. Se ha suscrito, se ha suscrito, se ha suscrito. Se dice, el tetico Aitor, jajal, let's go, tú, pues. Vaya crack. Y Raúl también se ha suscrito. Grande Raúl. Grande Gerard. Ya sabéis, tenéis un final del hype aquí ya. Jugasteis juntos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 un año. Y con Bernat también, ¿puede ser? También, sí, sí. Con Bernat Sansano, sí. Y con el Edgar, ¿no? Sí, 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 también. Con el Edgar. Bueno, ya faltaba yo solo. Luis Gerard, tenemos anécdotas de Cocoa. Ya ves. Buenas, Cleme, ¿qué tal? Buenas, Clemete. ¿Cómo hago? ¿Sabes lo que hacía Gerard? Nada, hombre, si Gerard es un santo. Gerard se comporta. Nada malo. Sí, sí, sí. Sí, sí, nada malo. No, qué va, qué va. No sabía si habías jugado con Bernat seguro, ¿eh? Porque me acuerdo que hubo un año que también se fue. Sí, sí, sí. El primer año juvenil. Que él se fue de Martorey con el Gerard, ¿no? Se fueron a la vez, ¿o no? ¿Alesh? Creo que el Bernat fue un año antes. O el Bernat el año antes. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, Bernat fue un año antes, pero sí. Se fue un año espectacular. Con Carlos de entrenador, ¿no? Sí. Para mí el mejor año de... De inferiores. De conocer a gente increíble, sí, sí. El mejor vestuario que he estado nunca. Estaba Genis Montolio, que después coincidió contigo en el Villarreal, ¿no? También. Sí. Sí, sí, pero era un equipo de... Dios venía, Dios venía. Sergio no jugaba bien y lo dejó rápido, creo. Sergio era bueno también. Sí, Sergio, tío. Muchos jugadores. Cajut habrá luego, sí. Más tarde habrá. No os preocupéis. O has preparado algo para el fin de semana. ¿Se llamaba el Carlos de apellido? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Carlos Martínez. Puede ser, ¿no? Carlos Martínez. Sí, sí. Pues estuvo... Bueno, pues si la gente no lo sabe. Carlos Martínez, el entrenador de Aitor en el Cornella, ya estuvo en la directiva, bueno, no, en el cuerpo técnico de Luis Enrique en el Barça. Sí. Cuando tú debutas con el Barça, estaba Carlos ahí en el Barça, entonces, claro. Sí, sí, sí. Claro, pues... Buen apoyo tenerlo ahí. Pues la verdad que sí que fue un buen apoyo. La verdad que sí, porque después de los entrenamientos siempre se quedaba conmigo a hablar para ver qué podía mejorar y darme ánimo siempre. A ver, para poner un poquito más en situación, o sea, para repasar un poco más tu carrera, digamos, antes de llegar a ser profesional. Tengo entendido que empiezas en la escuela del Barça, o de muy pequeño estabas en la escuela del Barça, luego vas al Español, estás en San Andreu y Dam, y luego ya a la cantera del Barcelona otra vez, ¿no? Digamos que es más o menos... No, juego dos años luego... En Cornellá. Después de Dam en Cornellá. En Cornellá, sí, como hemos dicho, y luego vuelves al Barça B directo o pasas por el juvenil. No, un año juvenil y luego vas a B. Porque yo recuerdo, mira, que con el Barça B, si no me equivoco, yo estaba en la ciudad deportiva Dani Harke, que jugasteis y marcaste, creo que tú y Gumbau, no sé ahora si... Sí, 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 sí. 3-2, que creo que Mark Wall jugaba en el Español. Sí, sí. Y metió dos goles, o sea, me acuerdo de ese día que... Metiste un golazo, además, si no me equivoco. Ahora no me... Sí, sí. Pero sí me acuerdo del día, sí que había mucha gente. Sí, fue un partido muy bonito, ¿eh? A ver, 3-2 y... Lástima que... No, perdimos, pero el ambiente era... No, no, era un derbi, era un derbi, o sea, había muchísima gente, había, bueno, lo típico, ¿no? Sí. Había mucho pique, supongo que entre los jugadores también, canteras, lo típico, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de... Y luego del Barça B, estás en el Barça un año, que es cuando debutas con el primer equipo, y luego vas al Villarreal B, ¿no? Con Paco López. Sí. Con Paquito López. Sí, sí. Que el Villarreal siempre... La cantera... O sea, tanto juveniles como... Bueno, ahora también ya están fichando más jóvenes, pero... Ojo con la cantera del Villarreal, ¿eh? Que está saliendo... Para mí, la cantera del Villarreal es, junto con Barça y Madrid, la mejor de España. O sea, te está saliendo mucha traya, ¿eh? Bueno, estuviste con Pau Torres, ¿no? En Villarreal, por ejemplo. Sí. Sí. Bueno, para mí que yo tuve el privilegio de poder estar allí en la cantera, y... Y es increíble, o sea... Todo el mundo que está en los altos cargos han pasado por... Desde abajo, han empezado desde abajo en el Villarreal. Saben cómo trabajan los chavales igual. Todo el mundo trabaja... Bueno, antes, cuando estaba Marcelino, y yo me acuerdo, todo el mundo trabajaba, jugaba el 4-4-2, y ya cuando llegaban, iban sumando categorías, pues todo el mundo jugaba de memoria. No, no, o sea, que el trabajo, digamos que... Bueno, por eso supongo que están saliendo tantos talentos también del Villarreal. Sí, sí. O sea, chavales buenos, digamos, que hay en toda España, obviamente. Sí, claro, sí, sí. Pero... Grande Lolo, al final, o sea, del Villarreal últimamente es que están... Aparte, que se están quedando en el primer equipo, pero bueno, jugadores que salen cedidos, jugadores que salen a otros equipos. Sí, sí. Es un trabajo de cantera brutal. Y en poco tiempo, digamos, porque, no sé, hace 20 años atrás siempre se hablaba de lo mismo, De Madrid, Barça, Español, Atleti, y... Pero bueno, el Villarreal yo creo que es, para mí ahora, como has dicho tú, de las 3-4 mejores canteras de España. Sí, sí, la verdad que sí, que... Y además, el club ya en sí es increíble. Es una familia, todos se conocen, todos apoyan, no había nunca mal rollo dentro del club. O sea, no lo había visto en mi vida. Esto... He estado en varios clubes en España y te puedo decir que mejor he estado así en Villarreal. Muy familiar, ¿no? Como has dicho, o sea... Sí. Y preguntan que en el Barça B, ¿qué año estás? Estás 2015-16, ¿no? En el Barça B, creo. 2015-16, que es cuando debutas. Sí, sí, sí. Debutas con Luis Enrique contra el Villanovense, en la copa, yo me acuerdo, yo me acuerdo de ese partido. Sí. Contra el Villanovense. Tu entrenador ese año... 0-0. Y 0-0 fue contra el Villanovense. Tu entrenador ese año era Gerard López, si no me equivoco, de recordarlo por ahí por el banquillo que... Pobre, la pasó mal también. Y luego... Todo el mundo lo pasó mal. Sí, bueno. Pero... Al final... Porque no quedasteis... No, media tabla. Quedasteis muy media tabla, creo, con el Barça B, según he visto. Yo ese año... Sí, decimos... Sí, a mitad de año yo me fui a Villarreal. A mitad de año ya te fuiste. O sea, tú estés... Raba también jugaría con tío. Sí, Raba. Sí, Dani Raba. Ah, buen equipito. Y luego... Después te vas al Sevilla Atlético con TVN de entrenador y es donde coincides con Marcual, Carlos Fernández, Etequi... Bueno, un equipo también. No, un equipazo. Esa temporada es segunda que dais últimos, por eso. Sí, sí. Ese año fue un año difícil. Éramos todos muy jóvenes. Segunda división es... Es... Es muy difícil y más cuando todos los jugadores teníamos 21, 20 años, 18. Claro, jugábamos contra jugadores que ya sabían a lo que jugaban. O sea, realmente, no sé la plantilla que tenías por ahí, Lolo, que es... que trabaja en la radio del Sevilla. O sea, ¿no teníais ningún estandarte así con experiencia? O a lo mejor el que tenía más experiencia tenía 20 y pocos años, ¿no? No, a ver, cuando yo voy a Sevilla, ellos el año anterior hacen una temporada espectacular. Sí, sí. Espectacular, que no sé si quedaron entre... No me acuerdo, pero quedaron arriba. Y... Y bueno, ¿qué pasó? Que los jugadores que mejor jugaron en esos años, pues los ficharon equipos de primera. Entonces, el equipo se quedó un poco desestabilizado. Vinimos, fuimos unos cuantos nuevos jugadores, pero empezar un nuevo proyecto con jugadores tan jóvenes y ellos ya venían de ascender en segunda B el mismo equipo, se conocían todos, fue difícil. Un nuevo entrenador también. Fue un año difícil, pero te coges experiencias. No, está claro, segunda división A estamos hablando de la categoría posiblemente más complicada del fútbol español o más igualada o más competida, como lo queráis decir. Y ahí en el Sevilla no llegas a debutar por eso con el primer equipo. No. ¿Quién estaba el entrenador en el primer equipo? Uf. Pero entreno si no entrenaste con ellos algún día. Hubieron no. Es el año de... Hicimos un par de partidos, pero hubieron tres o cuatro entrenadores ese año. No sé si es el año de San Paoli y esa gente. Es que ahora no me viene a la cabeza. Sí, estaba, creo que empezó San Paoli. Creo que es el año de San Paoli. Creo, ¿eh? Sí, luego fichan a Berizzo. A Toto Berizzo. Que lo echan también. Y viene un italiano. Montella. Que no me acuerdo. Montella, sí. Así que esto fue muy... Y ya, luego acaba la temporada Caparrós. Sí, sí. Sí, sí. Acaba la temporada Caparrós. Eso nos dicen. Sí, sí. O sea, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de ese año. Grande, Dani, gracias por... Un poco caos. Por ese prime. No, no, sí, sí, ya. Ahora ya me ha venido cuando he dicho San Paoli. Preguntan si coincidiste con Matos y Diego González. Con Matos, sí. Con Matos coincide en Sevilla y en Holanda. Y con Diego González, no. ¿Por qué? Os lleváis españoles a Holanda porque el entrenador he visto que era español, Gonzalo. No, no. Pero no lo conocía. No, yo cuando acabo en Sevilla, yo me voy a Holanda para... porque estaba un poco cansado de España y quería, pues, nuevas experiencias, nuevos aires, cambiar un poco, aprender cosas nuevas. Y me voy allí y resulta que el entrenador era... el segundo entrenador era español. Este Gonzalo que te he dicho. Sí. Gonzalo, sí. Y que ya al año siguiente fue el primer entrenador. O sea, ¿fue el año siguiente en el IBC o en segunda aún? Sí, en el IBC. Vale, vale. Sí, sí. O sea, el año... Tú haces un muy buen año en segunda, metes muchos goles y después en primeros mantenéis, ¿no? Sí, sí. Nos mantenemos bien. Claro. Pero se acabó la temporada en febrero, en marzo. No, es verdad, es verdad, es verdad. Y ahí viene el COVID. ¿Se reanudó o cómo la terminaron? No, no, no. La terminaron tal y como estaba, ¿no? Sí, se acabó con los mismos puntos y no hubo ni ascensos ni descensos. Ya decía yo que este año tenía 18. Pues en primera llevabas siete goles. No está mal. Siete goles en primera llevabas. No se acabó. Y con... ¿Qué españoles había más? En el Twente has conseguido con bastante españoles. Mira, estaba Matos, estaba también Julio Pleguezuelo, que estuvo en Cantera Barça, en Arsenal. Sí, Javier Espinosa. Javier Espinosa. ¿Y Oriol Busquets? ¿Y Oriol Busquets? ¿Y Oriol Busquets? ¿Y Oriol Busquets? Sí, sí. Había olvidado. O sea, tenías una coña española, sí, pero ¿y ahí qué? ¿vivíais juntos algunos españoles o cada uno vivía separado? Bueno, a ver, a ver, el club, estábamos en Enschede, que era una ciudad pequeña y todos vivíamos en, que yo me acuerdo, todos vivíamos en el mismo bloque de pisos. O sea, que era un bloque de futbolistas. No, pero, pero... O sea, todos los españoles o digamos los extranjeros del club. Está guapo, verdad. Sí, sí. Es chiquita, a ver, voy a buscar Enschede cuánta gente... Bueno, para mí, para... que nosotros somos de Pueblo. El Puente, bueno, yo creo de memoria, pero... Sí, es de Enschede. Un poco más de 10 años o algo así. No una liga. Sí, en el 2009 creo que ganaron. A ver, es un equipo... Es un clásico de... Un club con su historia. Sí, jugaron en Champions, Europa League... Es un equipo que recuerdo siempre de los mejores, digamos, fuera de Ajax, Feyenoord y PSV en Holanda. Recuerdo que... Mira, viven 160.000 personas en Enschede. eso es... Ya está... Una ciudad pequeñita, ¿no? Bueno, depende de cómo... Sí. Sí, bueno, ahí... Quitando Ámsterdam, Rotterdam y alguna o dos más, las demás son... son pequeñitas y está bien. Está bien para vivir. Yo viví bien y se vivía tranquilo. Diferente a España. Y tu rendimiento es muy bueno en tus dos años en el tuente. A parte. Asistencias, asistencias... Y después, ¿cómo acaba ahora para llegar a Panathinaikos? ¿Cómo es que llegas a Panathinaikos este año? Pues... Tuve un par de ofertas de Turquía y... Sí. Y las ofertas cuando ya estaban apalabradas se retrasaron un poco y aquí en Panathinaikos firmó a un director deportivo que era catalán, bueno, que es catalán. Y me propusieron venir aquí, me gustó el proyecto con entrenador español, con el staff español y aparte habían firmado a dos jugadores españoles. Y me gustó el proyecto, me gustó mucho. Además, Panathinaikos es un club... Es un club grande en Europa. Sí. En todos los deportes. Es un grande de Europa, sin duda. Sí. Sí, sí. Y bueno, que me decidí por venirme aquí porque el club había pasado unos malos años porque tuvo una sanción de UEFA de no poder competir en Europa. Este año ya se acababa. Y bueno, pues me decidí por venirme aquí pues para probar, para saber dónde puedo llegar y otra experiencia más. ¿Cuánto queda de liga? Bueno, es lo que me estemos comentando antes fuera y directo. Estáis cuartos, ganasteis al Pau que el otro día y acabo de meter que metiste el último gol y yo en el minuto y yo en el minuto 70 y pico que entraste tú de generar el partido con el 2-0 y dije, bueno, ya no voy a ver más. Aparte que los comentaristas tampoco los entiendo mucho. Sé decir dos cosas. Imagina que es que el grego tiene su cosa. Y nada, estáis a un punto de clasificar para los play-offs supongo de Europa League o la Conference League. No sé realmente cómo se lo montarán porque Grecia tiene problemas con el tema de plazas en Europa y... Sí, creo que yo tengo entendido es el primero va a Champions y el segundo, tercero y cuarto van a la Conference. Nadie va a la Europa League. Que es raro, ¿no? Lo veo un poquito... Es muy raro. Es raro, sí. Muy raro, pero bueno. Digamos que los equipos griegos siempre han tenido un papel no importante pero siempre han estado ahí en grupos, en alguna que otra eliminatoria y en Europa League mucho más. Este año hemos visto al Pau contra el Granada, al Olimpiakos contra el Arsenal. Realmente, a ver, yo te lo he dicho, personalmente es una liga que me gusta bastante. Es una lástima ahora el tema de los estadios vacíos. Da igual en el país donde estés. Como hemos visto en los vídeos, ¿no? O sea, en Holanda la cultura futbolística da igual en primera, en segunda, que en tercera los campos se llenan. Y en ese sentido, o sea, y en Grecia, bueno, o sea, aquí el doble. He llegado a ver algún partido de la tercera división griega y es una locura y es una locura. O sea, que si el tricala... Aquí lo viven mucho. Sí, sí, o sea, aparte es un poco más locura, ¿no? Digamos, o sea, es muy vivido. Y en el básquet lo hemos visto también, Alex. O sea, los griegos... Olimpiakos y Panathinaikos, justo. Que, por cierto, Aitor juega este domingo un derbi, un derbi de Atenas, este domingo, justo. Con Ruibal lo pillamos justo antes del derbi de Sevilla y Aitor lo pillamos antes del derbi griego, de Olimpiakos-Panathinaikos. Yo he estado en el campo de Olimpiakos. Yo he estado en el Giorgio Oscar Iscatis, en el de Panathinaikos, Estuve en el de Olimpiakos. Porque, no sé si os lo han dicho y tal, pero yo creo, uno, Olimpiakos es más como del pueblo, ¿no? El equipo más del pueblo y Panathinaikos es más de zona de gente más, pues, ¿cómo decirlo? De más alta clase. Es lo que me dijeron a mí cuando estuve en Grecia. Sí, sí. Sí es, ¿no? Eso es lo que me acuerdo que me dijeron. Que Olimpiakos es más del pueblo y Panathinaikos es más como de alta clase, digamos. Sí, sí. Es así, pero, pero bueno, que también está aquí, aquí, también está el AECA de Atenas, que también es otro derbi. Sí, sí. Es otro grande también de Grecia. Sí, sí, sí. Y aquí la ciudad está dividida. En tres, además. Y habrá algún equipo más que seguro que hay en segunda. Sí, hay varios equipos. Sí, sí, sí. No, no, ahora creo que éramos siete equipos de Atenas. Seis o siete. El Apolón, el Apolón sí que sé que es de Atenas, el Apolón Smiris. Atromitos. El Atromitos. El Panionios, no sé. No, creo que no. El Panionios no. Yo vi un Olimpiaco es Panionios, es el partido que vi hace dos años. Ojo de eso. Pregúntale, ¿qué opinas de Tzolis? Uf. Cristos Tzolis. ¿Qué opinas de Tzolis? ¿Quién lo ha preguntado? Preguntado a Andreu. Extremo del Pau, ¿no? Sí, Cristos Tzolis. Muy bueno, muy bueno, pero yo creo que es muy joven aún. Sí. Pero está dando un nivel muy bueno para la edad que tiene. Realmente es nuevo, o sea, es de la cantera del Pau, pero lo recuerdo que yo lo vi jugar por primera vez en las eliminatorias para Champions contra el Benfica y el tío, y aparte creo que estás con la selección griega ya a nivel nacional. O sea, realmente la liga griega en España sí que es una liga que se sigue poco, se ve poco, bueno, es obvio, supongo que como pasa con todas las ligas de otros países, pero hay muy buen nivel. O sea, los cuatro grandes, digamos, o sea, Eka, Panathinaikos, Olympiakos, Pau de Salónica, Aris también, o sea, son cinco equipos capaz, a lo mejor Olympiakos sí que está un poquito un paso más adelante, pero entre vosotros, entre esos cuatro equipos, ojo, o sea, no, no, y hay muy buenos jugadores. Nos preguntan por Federico Macheda. Claro, es que está Macheda ahí, el mítico, el mítico jugador del United el de los golajes del United. Un grande, un grande, es una pasada, como persona y como jugador, muy bueno. Claro, porque con el United fue un boom que Macheda, vamos, Macheda y desapareció del mapa de golpe. Para los que eran aficionados al fútbol, desapareció del mapa y claro, y está con 29 años que yo le ponía, yo pensaba que tendría más y está con 29 años que aún le queda bastante fútbol por delante. Sin duda. Pero bueno, he visto que es titular y bueno, es bueno, ¿no dices? Lo mejor de la plantilla, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo y se nota y se nota que ya ha estado con ya ha estado jugando en el United, que ha estado entrenando con los grandes de Europa también, con Cristiano, con todos, con el United y sí, puede ser uno de los mejores de la plantilla, sin duda. Pero no, tú has entrenado con Messi. Sí. ¿Qué tal Messi? ¿Qué tal el trato? ¿Cómo es? ¿Cómo trataste con él? ¿Cómo te recibe? Pues la verdad que muy bien. La verdad que mejor de lo que yo me esperaba. Que yo me esperaba que no me diera trato. Claro, claro. Lo normal, lo normal, yo esperaba que no me, lo normal, pero me sorprendió porque fue como que me acogió. O sea, tú llegas ahí y tuve esa sensación. ¿Y te vino a hablar, por ejemplo? Sí, sí, sobre todo porque cuando yo debutó, él se había hecho daño en la rodilla y era cuando tenían el clásico que no jugó la primera parte y él no entrenaba esos meses, esas semanas no estuvo entrenando. Cuando yo debutó, al día siguiente en el vestuario, bueno, hubo una pequeña charla de Luis Enrique para preparar el partido no sé contra quién era y estaban hablando y cuando acabó dijo si, bueno, lo típico, ¿alguien quiere decir algo? No sé, lo típico y Messi dijo, sí, yo quiero decir algo y claro, cuando Messi, yo estaba en el vestuario y yo estaba cagado, yo había jugado y ya eso para mí era mi sueño y el estar allí y ver a Messi de cerca, bueno, que encima que él quisiera hablar, yo dije, hostia, cuidado, ¿sabes? Estoy aquí. Y yo me quedé así un poco a la expectativa a ver qué iba a decir y me sorprendió porque me dijo, bueno, que se pongas de pie a Héctor y que diga unas palabras por el debut, pues imagínate, imagínate yo cómo me quedé, me quedé sin palabras, no sabía ni qué decir y se lo tomaron a risa a todos, se rieron, porque yo era un chaval, yo iba allí de nuevo y eran todos mis ídolos y estar ahí con ellos, pues, fue una situación increíble, la verdad, porque fue un sueño para mí estar ahí. Te digo, yo estoy con Messi, es el ídolo máximo en el fútbol, tengo, claro, se me caen los cojones, es como, bueno, en el fútbol, para los que nos gusta el fútbol es como un semidiós, tío, y si te, bueno, y si como persona dices que te acogió y tal, pues, si como futbolista es lo mejor, pues, si como persona tal, pues, ya, para y vámonos. Sí, no, la verdad que todo el equipo, pero él en especial, eso, el detalle que tuvo, me lo quedo yo para siempre. Ah, totalmente, lo cuentas y digamos que es el sueño de cualquier niño español o del mundo, o sea, no estamos hablando solo de aquí, y cuidado, Alés, que se te ha abierto toda la puerta, no sé, si viene, o tu hermano, que es más peligroso, y, vale, vale, igual que no será la primera vez, y no sé, o sea, es el sueño que cualquiera que le guste el fútbol o que empieza a jugar a fútbol como nosotros, tres, con cuatro, cinco, seis años, y bueno, cada uno tendrá su sueño, pero es que es, o sea, si ya lo cuentas y ya es increíble, o sea, tiene que ser inimaginable vivir algo así, locurón. La verdad que sí, la verdad que ese día fue increíble. Nos preguntan si conoces a Alex García, analista y scouting del Barça. nos pregunta Alex Manfredi. No sé, yo no sé, yo no lo conozco, Aitor no sé. Si lo veo, a lo mejor sí, pero, no sé. Sí, dice Aitor Rival, ante la piedra mamahuevo. ¿Qué os conocéis? ¿Con Rival? ¿Con Rival? Sí, si jugamos juntos en Correa. En Correa también. Claro, claro, en dos cabezas, claro, claro, es cierto. Aún estoy esperando a que me invita a comer cuando estuvimos en Sevilla. ¿No te invitó? Ah, no, lo que me va a invitar es al Carnaval de Sahén, nos dijo. Nos dijo que el Carnaval de Sahén es muy top, que nos te hayan invitar ahí. Ya sabes, Aitor, está esperando tu implicación. No sé qué esperas, Tete. Ya sabes, un WhatsApp y, sobre todo, no vayas con el Laguna, Aitor. No vayas con el Laguna, que cae, cae hostia. ¿Sabías que se metieron una leche a Rival y Edgar con el Renault Laguna? Nos contó, yo no tenía ni idea, no me lo había dicho. Se metieron una hostia yendo a Cornella. Edgar y Aitor Ruibal con el Laguna conduciendo a Aitor y le hicieron la leche. Sí, pues no me lo había dicho. No a Cornella. Se metería una bulla a Carlos. A lo mejor sí. Lo que has dicho antes, ese equipo de Cornella era muy buen equipo. Y me acuerdo que mi hermano siempre... Había eso, había... Había algún hermano Valde, ¿no? También por ahí. Omar Valde, ¿no? Omar, ¿no? Está por ahí también. Sí, Omar, sí, sí. Una buena pieza también. No, Omar. Sí, sí, sí. Imaginamos que... Muy buena gente. No, no, sí, sí. Pero estaba cuando se rompió la rodilla en el campo de con ella. Sí, sí, sí. Ya que se rompió la rodilla. Contra el Reus. Estaba ese día. Sí, estaba, sí, sí. Fue... Vaya día. Fue durillo. Fue durillo. Joder. Bueno, pues ahora vamos ya a hacer el reto de... Venga, va. El reto de las preguntas, que son 40 preguntas rápidas y a ver si superas a Aitor, ¿no? Ahora te digo en cuánto tiempo lo hizo Aitor. El reto de las 40 preguntas lo hizo en 4 minutos 32. ¿Y Brian? Insequible, ¿no? Brian es el récord. Brian es que fue muy rápido. Brian 3'18". Bueno, es que Brian a lo mejor se pasa por el chat y no lo hemos visto hoy. De lo rápido que va. ¿Y Mark? Mark va a 4'20. En caso de mal, 4'32. A ver a Aitor cómo se le da. A ver si supera... No, a dos de sus excompañeros. A Mark Wall y a Aitor Rival. A ver. Alex, cuando tengas las preguntas... Dije, Aitor Rival, vergonzoso que no seas mod. Pues sí, dadle mod, hombre. Me faltaría más. Dadle mod, vi. Voy a buscarlo. Lo que quiera. De todo, a buscar el reto y a ver. Dije Cristóbal, de mientras, si quieres responder que cuál es tu relación con Alex Correira. Hostia, con Alex. Hace mucho que no hablo con él. No, pero yo, Alex, es un compañero que tuve en el juvenil del Barça y toda la vida jugué contra él. Porque él jugó desde, creo que desde Benjamín A hasta juveniles en el Barça y siempre jugaba contra él. Y cuando llegué allí al Barça fue el primero que me acogió. Fue muy amigo mío. Es amigo mío. Pero en ese momento siempre estaba conmigo. Me ayudaba. Y lo quiero mucho a Alex. Le tengo un gran cariño. ¿Dónde está jugando este año? Está en el Badajoz. Vale, vale, vale. Badajoz, que si no voy equivocado, creo que están para subir a segunda. Así es. A primera. RFE. A primera. A primera han subido. Creo yo. Claro, están para subir. Están para subir. Claro, van a hacer el playoff de los playoffs. Van a hacerlo. Yo lo sigo porque siempre está Mr. Chip, que es del Badajoz, poniendo cosas del Badajoz. Dice mi hermano Gerard, Aitor Rival, págate sub cero. Vente aquí a saludar a Aitor, ¿no, Tete? Pásate un momento por mi habitación. Dile que se pases. Gerard, antes de empezar la prueba, el reto de los 40 preguntas. Pásate, Tete. Estarás escuchando música muy alto. Sí. Están contentos los vecinos. Se han ido y todo. Los vecinos, imagínate. ¿Ah, sí? Están contentos. ¿Ya era hora, tú? Sí. Me ha ido, se han ido. ¿Ya era hora? Lo he echado. Lo he echado. Suficiente aguantar. Joder. No, nos cortó dos veces el cable de internet el vecino, ¿eh? Porque mi hermano estaba en la habitación pegada y nos vino a cortar el cable de internet dos veces hasta que al final dijo, yo no aguanto. Ahora viene, dice. Ahora viene. Se adaptaba su otra y luego abro directo y estoy muerto, voy. Venga, vas a dar. Ahora se tiene que poner guapo. Sí, sí, sí. Se tiene que peinar. Ya lo conoces. Se tiene que peinar. Tú cuando jugabas con él llevaba tu P, ¿no? Más o menos sería esa época que llevaba tu P. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Muchas anécdotas con Gerard. Sí, sí. Ahí que te voy a contar. Está demasiado loco. Y es bueno, cabrón, también. Es muy, muy bueno. Pero como es el Gerard. Es único. Está bien. Es que es único, sí. Sí, sí. Ahora viene que estaba sin camiseta y, claro, nos vetan. Claro. Nos vetan el canal si aparece aquí sin camiseta. Aparte de que está muy fuerte, nos revientan el canal. Tú estás más fuerte, ¿no? Bueno, yo estoy más fibrado, pero él tiene más corpulencia. Héctor es más delgadito como yo. Gerard es más corpulento. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué de ellos? ¿Y tú qué? Está cajero, está cajero. Mira, veinte lo que me ha hecho. ¿Esto te ha estatugado? Ayer, ayer. No era caño, me parezco caño. Estoy bien caño. No era así en el Cornellán, no era tan caño. No, 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 no. Ah, pero no. Ahora parece nacido en la Almeda ya, parece ya de ahí. Sí, sí, sí. Parece el de Cornellán. Sí, sí. Parece el de Cornellán. Claro. ¿Sara hablar, Lighter? Yo no lo conocía. Estaba escuchando la entrevista y habla bien, muy bien. Yo no sabía esa parte de él. Estoy muy contento. Bueno, una breve con los años, ¿no? No, no es el de Cornellán y estoy muy contento. No, tú que estás muy avanzado. Te da muy bien esto. A mí me da muy bien por ser gilipollas y picotes, imagínate. Hoy día ya paga eso. Bueno, no molesto. Voy a escuchar dos preguntas. Ahora haremos el reto divertido. Se va a charlar, Tete. Luego te pasa con nenas. Vale, Tete. Sí, también. Adiós. Te he dicho que estará con nenas. Sí, siempre está con nenas. ¿Cuándo no está con nenas? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno. A ver. Ese por villar, si se consiguió algo. ¿Cómo quedasteis terceros en liga? ¿El qué? Ese juvenil. Pero han sido terceros o cuartos, ¿no? ¿El liga? Quedamos terceros, sí. No, no, no. No nos metimos en Copa Cataluña al final. ¿Poco? Poco. No. Sí, sí. Pero bueno, muy buen equipo. Es verdad que ese año era brutal. Las risas se las echaron tú y jugaron al fútbol, que es lo importante. Así que... Sí, sí. No, no. Aleix, cuando quieras... Que para el cronómetro que vamos a ir. Consejos, ahora que ya llevamos... Sí, pero bueno, muy buen equipo. Es verdad que se ha hecho la verdad. Aleix, ahora que aparezca un momento. Mira la... La cam, Tete. A ver si la puedes arreglar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, lo habrá hecho. ¿La dejó puta? ¿La has baneado? ¿Qué ha hecho? Sí, Osco. Esa está, ¿eh? Ha baneado a uno porque en su canal estará baneado y le tiene rabia y lo ha baneado. Ah, bueno. A nosotros no nos ha hecho nada. Pues tarjeta roja. Tarjeta roja. Directa. Para mí, en algún modo que desbanea Pichi a nosotros no nos ha hecho nada. Bueno, estoy de acuerdo. Cuando nos lo haga ya lo deseamos. Aquí no ha hecho nada. Desbaneadlo. ¿Ha Aitor jugado contra Colder? No lo sé. ¿Contra Colderío? Puede ser. No lo sé. No creo. Es más pequeño, ¿no? Sí, es más chiquito. Tú eres del noventa y... Noventa y seis. Noventa y seis. ¿No? Noventa y seis. Sí. No creo. Vale, pues Pani. Vale. Y cuando tú me digas, Aleix, yo te doy el pistoletazo, ¿de acuerdo? Para el cronometro yo digo ya y Aitor. El tema es que es ir lo más rápido posible sin enrollarte y después ya entraremos a valorar las preguntas, ¿vale? Pero ahora rápido y después ya miraremos las preguntas y tal. Y después, Raúl, preguntamos tu pregunta. Venga. Vamos a Pani preparado. Perfecto. Tres, dos, uno, ya. Número favorito. Call of Duty. Número, número favorito. Volvemos a empezar, volvemos a empezar, volvemos a empezar. Sí, sí, volvemos a empezar. Fuera, vale. Número favorito, el Call of Duty. Venga, primer clip de la noche. Venga, va, vuelve a tirar cuenta atrás. Venga, sí, sí. Vale, ahora ya se ve la pregunta, ya la respuesta tíramela rápido. Tres, dos, uno, ya. El diez. Número favorito. La serie. Uf, Pekingos. La serie. Mejor serie. ¿A qué hora te sueles despertar? Ocho y media. Lo que más te gusta de vivir en Grecia. Es que estoy en casa, porque hace sol todo el día. A ver, eso. Hidro futbolístico de pequeño. Uti. Una película. The Town. Ciudad de ladrones. Métela, métela. Mísima, me encanta, de mis favoritas. ¿Con quién vives? Con mi novia. Una palabra que defina paratinaicos. Uf. Dos. Pao. A ver. Siga, sigue. Le paro dos segundos. Cantante o grupo. Doctor Dere. ¿Arriba o abajo? ¿Atiendes dónde? Abajo. Abajo. Yo también. ¿Edad de tu actual entrenador? ¿Eh? La intencisible. ¿Edad de Baloni? Ah, 67. Ah, pues creo que 68. Gol favorito de tu carrera. Pues mira, voy a decidir el... Eh... Hostia. ¿Qué metió tantos? No sé, el que metí contra... Contra... Hostia, ¿cómo se llama? El Ajax. No. Eh... Aquí en Grecia. Contra Janina. Pa' Janina. Janina. ¿Lo tienes tú en casa? No. ¿Tienes o has tenido algún apodo? ¿Cuál? No, bueno, Canta, de mi apellido. ¿Jugador más divertido con el que has compartido equipo? Pues mira, tu hermano. ¿Nombre del Estadio del Tuente? Eh... Krolls Veste. Buena. Perfecto. ¿Tu número de pie? 42 y medio. ¿Hobby? Ver series. ¿Y antes de saltar al campo? Eh... Saltar con el pie izquierdo. ¿Qué palabra que te defina como futbolista? Fíjate bien. Pesado, no sé. Soy muy pesado. ¿Tienes con piñas sí o no? ¿Tienes con piñas sí o no? No. Gracias a Dios. ¿Jugador con el que mejor te llevas de la plantilla? Eh... Pues mira, eh... Con Maqueda. ¿Bujos animados favoritos de pequeño? Liberty Benji. ¿Sepcionas algo? ¿El qué? ¿Perdona? ¿Sepcionas algo? Eh... No. No, 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 no lo escucho. Vale, acabo. Espera, paro. Aleix, lo acabo yo. ¿Sepcionas? Vale. Lo acabo yo, vale, que las tengo aquí delante. Vale, paro y arranco la 3-2-1. Bueno, te quedan unas 12, creo. Si en menos de 50 segundos creo que ganas, va. ¿Coleccionas algo? No. ¿Lo que menos te gusta de ser futbolista? Eh... Muchos 3. ¿Rubios o morenas? Eh... Igual. ¿Cuántos seguidores tienes en Insta? Morenas, morenas. Morenas. ¿Cuántos seguidores tienes en Insta? Eh... 29... Perfecto. Con 4. Una palabra con 4 letras. Paso. ¿Cuántos tatus llevas? No sé. Más o menos. Siete. Siete. No sé. ¿Qué hubiera sido de no ser futbolista? No sé, hubiese estudiado, pero no sé. ¿Estás a favor del VAR? No. ¿Qué media tienes en el FIFA 21? No lo sé. 71. ¿Tienes mascota? Sí. Mejor camiseta que intercambiaste. No me suelo cambiar camisetas. Una palabra en griego. Malaca. ¿Hasta qué edad te ves jugando? Hasta los 33, 34. 4-23, Aleix. ¿Por qué he parado cuando...? No sé cuándo... Se pone el tema Rual y Aitor Ruibal. Ahí. Aitor Rualdo. Ha ganado a Aitor. Ha tocado 32. Lo ha superado por 9 segundos. Aitor Rualdo aún está pensando en su famoso jugo. Aleix, apaga la cámara o haz algo, bro. O robásela a Gerard o haz algo. No sé, ya, ya voy. A ver, rapago y vuelvo a encender. ¿Esto es más rápido que Aitor Rualdo? Que Aitor sí, que Aitor sí, sí. Ah, vale. Entonces ya más... Estoy contento. Ya está, ya se va tranquilo. Ya está, ¿no? A ver, ¿qué significa malaca? Sí, por favor. Es una palabra que aquí lo dicen todo el rato. A cualquier frase le ponen el malaca. Como... Como... Como tonto. Como te llaman... Como primo tonto. ¿Qué pasa, primo? Sí. Vale, vale. ¿Cómo qué pasa, Tete, no? ¿Qué pasa, malaca? Sí, pero... Pero más tonto. O sea, si se lo dices a un colega, está bien. Pero si se lo dices a alguien de la calle, puede ser que te pegue con una bengala. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ah, espera. Una pregunta. Nos ha dicho Raúl antes, nos ha dicho, que te quería preguntar sobre la relación con el básquet. O sea, que en Grecia, como bien sabemos, aparte del fútbol, el básquet es el deporte también que es religión. En los cuales los equipos son los mismos, Olimpiakos, PAO, PAOC, AECA, etcétera. ¿Tiene más presión el PAO en básquet hoy en día, o sea, aficionados y prensa que vosotros, que el fútbol, digamos? No creo que sí. O sea, realmente es ultra... Bueno, no hace falta nada más que ver la gate 7 ahí cuando entran en el pabellón, que parece que no se puede ni jugar el baloncesto. El fútbol es una locura también. Pero sí es cierto que tiene más presión la sección del básquet que la de fútbol en este caso. Yo creo que sí. Pero bueno, que en el fútbol ese uno es... No, no. Es muy heavy. No, no, sí, sí, está clarísimo. Pero ves el OACA de básquet y es brutal. Está bien todo selectiva. Es que es una pena lo del COVID. Sí, la verdad que sí, que es una pena. Que no se pueda, ahora por las restricciones, que no se pueda disfrutar de como antes. ¿Cómo estáis en Grecia? Aparte, dejando un poquito más aparte el fútbol. Pues mira, estamos confinados desde octubre. Y ahora han empezado a abrir las tiendas, los restaurantes, todo cerrado desde octubre. Y bueno, y confinados. Ahora sí que hace dos semanas que han empezado a abrir las tiendas. Y bueno, a ver. ¿Ahí toque de qué edad? Decían a las nueve. Bueno, aquí a las diez. Bueno, depende de dónde vivas. Sí. Yo prefiero, creo, que la policía española que la griega. No sé, ¿eh? Pero... Es que es un caos esto. Sí, es cierto que la imagen que tenemos de Grecia, que es un país bastante caótico, ¿no? O sea, que nos puedas contar tú, que vives ahí. Sí, pero... Mira, yo solo te puedo decir que siempre que salgo de entrenar, siempre veo a los mismos policías sentados, bueno, sentados, que parados en una plazoleta, con un café en la mano, y al lado de un árbol que hace sombra. Y con el móvil, así es Grecia. Para que te hagas... Sí, sí, me hagas una idea. Es un poco... Es un caos. No es para menospreciar, pero es un poco como un país segundo mundo. No es del primer mundo... No es como los países del primer mundo, ni como el tercer mundo. Pero sí que se ve un poco más segundo mundista en muchos aspectos. Sí, sí, que yo digo, cuando han venido mis amigos, les digo, aquí parece que no haya reglas, porque cada uno hace lo que le da la pena. Es como Napoli, que digamos que es un microclima... Sí. Yo creo que puede ser bastante parecido, en ese sentido. No, no, sí, sí. ¿Mikonos o Santorini? Bueno... Mikonos. Estuve en Santorini y no me gustó. Pues ya no voy a ir tampoco ya. Si tienes novia, ves. Está bien. Claro. Pero no mata. No, me voy a ir... Si no mata, me voy a mi cono. No, no. Sí. Porque si con el dos manitos estuviera solo, tío, pero bueno, si no me gusta la novia... Pues eso mejor. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, es un apoyo muy grande, porque estar... Solo podía salir a entrenar y luego estar todo el día en casa es... Se hace duro eso. ¿Es española, holandesa, griega? Sí, es española, es española. O sea, lleva así a tiempo, ¿no? ¿Era compañía a Holanda también o qué? Sí. ¿Era compañía a vivir allí? Sí, vino conmigo a Sevilla y Holanda... Ah, joder, ya está. ¿Más holandés o más griego? ¿Qué vas a acabar hablando más? Soy griego. ¿Holandés o holandés? ¿Pero entiendes algo de... O sea, ¿te atreves con el griego a escuchar y entenderlo o no? Yo creo que para nosotros sería más fácil aprender griego que holandés. Más por el acento de las palabras... Parece más al italiano. No, 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 no. O sea... No, no, el... No, no, el... No, digo que el holandés se parece más al alemán. Ah, sí, 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 sí. A lo menos no va con declinaciones y todo eso, ¿entiendes? El holandés es una mezcla, digamos, del alemán y el inglés. O sea, es... Terrible. Sí, sí, sí. No, no, el holandés... Solo sabía decir... Hola y qué tal. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, ojalá sería... Yo hablo alemán y... All's good. Sí, sí. All's good, all's good. All's good. Sí, todo bien, ¿no? Y ya está. Y ya luego le hablabas en inglés. Y fútbol. Y fútbol. Sí, sí, sí. No, pero es más fácil el griego. Le pregunta qué tal la comida griega. Muy bien. Hombre, siempre ha tenido muy buen rating, ¿no? En España la comida... Mediterránea, ¿no? Comida mediterránea. Sí. Sí, sí. Nada comparado con Holanda, vaya. Holanda, pues bueno. Mucha patata herida y cosas. Bueno, yo lo que comía cuando vivía ahí. Esto es cartofen. Sí, sí, cartofen y poco más. Cartofen. No, no, la verdad que aquí se come muy, muy bien. ¿Y el yogur griego es tan bueno como dicen? ¿O no hay? Pues una cosa que... Sí, sí, sí que hay, sí que hay. Hay de no. El griego de España no tiene nada que ver con el griego de Grecia. Yo creo que no. Yo creo que no. Eso no se engaña. Es amargo, dicen, por ahí. Sí, es más amargo. Pero es muy diferente, ¿eh? Mucho más pastoso. No sé, no lo he probado nunca. Es como el chino. Como el chino de aquí que no tiene nada de chino. Pues lo mismo con el chino de griego. Hola, José. Sí, sí. ¿Tú, Aetor, miras mucho fútbol o desconectas mucho de mirar fútbol? No, no, no. A mí me gusta mucho ver deportes. Que sea fútbol, básquet, he aficionado mucho a la NFL, NBA. Yo si pudiera estar viendo todo el día deportes, podría, pero tengo a mi pareja y hay que comparar. O sea, has probado el soblaki, soblaki. Sí, soblaki. ¿Qué es? Bueno, para los... Es como un dóner, pero del estilo aquí, que es como, a ver, un soblaki es el pan de pita. Sí, sí, sí. No, 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 no. El pan de pita y le meten carne de dóner. Ah, claro. Le meten carne de dóner o es como un pinchito, un pincho... Estilo de pincho moru, ¿no? Sí, ahí lo ha dicho Raúl también. Sí, en un pan de pita. Ah, pues a ver. Así envuelto. Me lo comía tanto por el nombre como por la pinta, la verdad. O sea, todas esas cosas... Bueno, está muy bueno. Me molan bastante. La verdad que sí, la verdad que... Joder, he comido más de tres. ¿Cuándo vas por Atenas, te conocen? Es que no... Bueno, es que no se puede salir. Es que, claro, realmente no. Es que no se puede... No he podido ver el Panteón. No he podido. Y tampoco, a ver, te soy sincero, no soy de ir a visitar. La ciudad ni nada. Siempre que he estado... Cuando estuve en Holanda, fui a Ámsterdam porque mi novio y mis padres me decían de ir. Y no me gusta ir a ver ciudad ni nada. Me gusta estar en casa o ir a tomar un café. Pero no soy de visitar ciudades. Pero te piden fotos y tal si vienen por la calle, seguidores. Bueno, algunos, sí. Dice, ¿qué porcentaje de gente se llama Papadopoulos? ¿De nombre o de apellido? ¿El qué? ¿Qué porcentaje de gente se llama Papadopoulos? ¿Qué tal los dos? Un 80. Sí, hay bastantes, ¿no? Un 80. Sí, sí. Hostia. Sí, sí, hay... Hostia. Tengo un compañero. Alexandrópulos. O es que... Todos acaban en... Sí, sí, sí. Parecen héroes griegos, macho. A mí es que los nombres griegos... Yo para aprenderme los nombres de mis compañeros estuve un mes y medio, dos. Sí, sí. Muy difícil. Fácil, fácil no tiene que ser. No, no, no. Nos pregunta Raúl que si hay más rivalidad con el Pireo o con Salónica. Y no solo en el deporte. No, con el Pireo. Con el Pireo. Sí, ¿no? Sí, a nosotros... Bueno, a los nuevos, siempre cuando llegamos aquí nos dijeron que mejor que no fuéramos por la zona del Pireo. La zona del Pireo es de Olimpiakos. Sí, claro. Nos dijeron que no nos dejáramos ver mucho por ahí. Claro. Que fuéramos al principio cuando no hubiésemos jugado aún de visita o lo que luego que... Pero no sé. Como estamos todos cerrados... Sí, sí, la verdad que malas épocas para viajar. ¿Vives en Atenas o en las afueras? O en algún pueblo de afueras. Vivo en las afueras de Atenas. Vivo en una ciudad así pequeñita, un pueblecito que se llama Glifada. Pero ¿estás cerca de las instalaciones o tardas un buen viaje? Media hora tengo. Bueno. Media hora. No, pero estás... Es un coche ahí. ¿Eh? Sí, te lo pasas en coche. Es coche, tú ahí. Sí, sí, sí. Tengo coche. Me lo ha dado el club. Sí, sí. Pregunta a Champaña si están tan locos como para no poder ir. Depende de qué zona. Pues si lo has contado, suponemos que sí. O sea, pasa también en Argentina. Pasa en muchos lugares donde el fútbol es más que tu equipo de fútbol. Ahora con la mascarilla puedes pasar más. Sí, claro. Ahora, claro. Se puede pasar, me queda por el pireo que a lo mejor no pasa nada. Pero bueno, yo creo que se le conocería. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Como al Palatinaicos. También se le conocería. Van cuartos. Bueno, están ahí con Pauk. Ellos son el Pauk. Y el Pauk es de Salónica. El Aris estará también por ahí. Lo que hemos dicho está muy igualado. Ahora se viene la fase final de los playoffs. A ver qué. Yo os deseo mucha suerte. A ver qué pasa. Pero espero que el Pauk... Si podéis ir vosotros al Pauk, yo no me quejaría. Si el Aris se queda afuera, no me importaría. Pero... Dice que tema bengalas... ¿Cómo lo lleva? Tema bengalas. Es que no hay... No he visto ninguna. No, no hay gente en los estadios. Claro, claro. Dicen si en Atenas no son más de Olimpiakos. No. De todo. Igualado, ¿no? Bueno. A ver, yo creo que hay más de Olimpiakos y Panatinaicos que... De AECA. Que de AECA. Los grandes. Sí. Eso sí. Pero que AECA es un grande también aquí. Sí, sí, sí. ¿Te han hecho alguna novatada o qué? ¿Alguna anécdota o alguna novatada? ¿Ningún equipo que has estado? Bueno, la verdad que no. He tenido la suerte que se les ha olvidado o no se hacía. No te la han hecho, pero tú sí que alguna has hecho, seguro. Algo he hecho, sí. Con el historial de amigos que tienes, pero bueno, eso no te toca contar a ti. ¿Alguna anécdota de vestuario que se pueda contar? Adelante, ¿eh? ¿Alguna anécdota? ¡Fua! Es que hay tantas que... Está divertida. Sí, la historia no, pero... Pero tu hermano antes ha dicho... Una anécdota, te voy a contar una anécdota que me pasó con tu hermano. ¿Eh? Cuando fuimos a Cocoa. ¿Eso qué ha dicho él? Nosotros fuimos un día a cenar con todo el equipo. Y después, pues, nosotros cenábamos en Corneia y luego teníamos que ir a Cocoa. Es una discoteca en Mataró, como sabréis. Sí, sí, sí. Y teníamos que coger el tren. Teníamos que coger el tren. Ese día llovió en Barcelona. Bueno, yo creo que llovió en toda Cataluña la Monumental. Cayó la Monumental. ¿Fues desigual? Fue que no fuimos igual, estaba claro. Habíamos comprado las entradas y todo. Y lo que pasó que había un tramo del tren, del viaje, que los raíles se habían inundado. Y Cocoa había puesto autocares para ir. Llegamos allí, después de estar bebiendo, de pasarlo bien, llegamos a la estación. Bueno, todos juntos, éramos 18 o 20 jugadores. Sí, toda la plantilla. Y llegamos a la estación y yo nunca había bebido y ese día bebí. Me sentó un poco mal. Y me subí al primer autocar que vi. Y cuando me quise dar cuenta, estaba yo solo. Y me tocó, en el pasajero de al lado, me tocó Munir. Sí. ¿Qué? ¿Para dónde ibais? Para Cocoa. Para Cocoa. Me tocara Cocoa. Vale, vale. Y me acuerdo y yo le digo, hostia Munir, ¿qué pasa? Él me dijo, eh, ¿qué tal? Digo, soy jugador de Cornellà, jugamos en contra el otro día, porque jugamos el otro día, una semana anterior, contra el juvenil B del Barça. Y le digo, tío, te explico lo que me ha pasado y no te lo vas a creer. Le cuento la historia y me dice, tú tranquilo. Le digo, es que no sé llegar, no sé. Yo no sé dónde está Cocoa. Me dice, tú tranquilo, tú ven conmigo. Sí. Y me fui con él, llegamos a Cocoa y no había nadie, no había nadie. Resulta que tu hermano, bueno, todos, se quedaron en la estación de Mataró, buscándome, pensando que me había quedado tirado en la otra estación. Y perdimos las entradas, no nos dejaron entrar a la discoteca cuando me encontraron todos. Y nos tuvimos que quedar hasta las seis de la mañana esperando al tren para volver a casa. Fiestón. Y hicisteis fiesta, ¿no? Para ir al parque o algo. Sí, hombre. Sí, en el parque, un parque que pillamos. Vaya, vaya aterla. Y con Munir, bien. O sea, estuviste hablando con él y tal. Sí. Pero Munir... Munir entró, Munir entró. Coincidí también con él en... Munísimo, Munísimo. No, la verdad que Munir muy bien. En Barcelona, con Munir. Como jugador ya... Sí, claro. Cuando yo debutó, él estaba... Te contaste, ¿te acuerdas ese día en Cocoa tal? Pues era yo. Lo hablamos mucho. Claro, claro. Cuando estaba en el juvenil y él estaba Barça B, primer equipo, sí, sí, lo hablamos mucho, nos reíamos. Y a no ver qué vueltas da la vida. Sí, tío. No, no, imagínate y tanto que da vueltas. Y las que quedan por dar. Sí, sí. Porque esto del fútbol nunca se sabe. Futuro, ¿tienes alguna idea, más allá de tu buen presente en Atenas? No lo sé, no lo sé. Lo que te depare el futuro. A ver cómo acaba la temporada y tomaré decisiones. Porque está siendo un año muy difícil y, bueno, me tengo que replantear un poco las cosas. A ver qué puede pasar. Pero yo estoy centrado ahora en acabar bien el último tramo de liga, que es súper importante para el equipo, para el club intentar jugar Europa. Otra vez, sí. Y luego ya veremos. ¿Volver a España es una opción o qué? ¿Te gustaría volver a España? Puede ser una opción, sí. Me gustaría. Porque ya llevas tus añitos fuera ahora. Bueno, es lo que has dicho, ¿no? Cuando sales, al final, tú en tu vida futbolística, hay mucha gente que lo hace, a nivel personal, es curtirse un poco, ¿no? Y desde luego que, bueno, un Arsensson Alanda, que es una de las grandes ligas europeas, con un buen papel, en un grande de Grecia y conocido en Europa, haciendo también un buen año, pues, no sé, a ver, yo no soy representante ni nada. Pero, bueno, al final, opciones vas a tener. Y, al final, en esta situación que vimos hoy día, yo creo que muchas cosas, aparte del tema futbolístico, pueden influir, ¿no? También. Sí, claro. Pero el fútbol cambia, de un día para otro cambia y nunca sabes, lo que tienes pensado hoy puede cambiar mañana, ¿sabes? O sea, pero volver a España, pues, me lo estoy replanteando, porque me gustaría también volver, estar cerca de la familia. Pero, la verdad que, si te soy sincero, estoy disfrutando mucho también jugar fuera de España. Me ha ido muy bien. Bueno, está claro. Y seguir aprendiendo otros países, no sé. No, son experiencias, tío. Son experiencias. Totalmente. Esto te lo llevas para siempre. Nos ha preguntado Lolo, que pregunta que, ¿en qué posición crees que el líder, en este caso Olimpiakos, podría quedar en una liga como la española? Que has jugado contra ellos y los ves mucho más a menudo que nosotros. ¿Olimpiakos? Sí. Con el plantillón que tiene. Sí, sí. Porque tiene el plantillón. No sé, es que... Es difícil, ¿eh? Entiendo que es difícil. Sí, yo creo que, a lo mejor, es que depende. Media tabla, bueno, media tabla no, pero... Octavo, séptimo... Yo creo que se salvaría con más que creces y que posiblemente lucharía para estar entre los ocho primeros. O sea, yo personalmente no tengo duda. Media tabla, octavo, sí. Lo hemos visto competir estos últimos años con grandes equipos. Eliminar al Arsenal en Europa League, hacer buenos papeles en grupos de Champions. O sea, no estamos... No, tiene buenos jugadores. En este caso, el primero de la liga griega este año es Olimpiakos. Pero hay equipos como Panathinaikos y PAOK, que para mí son los que... Y AEK también, que tienen súper plantillas. O sea, no sé si... Sí, pero bueno, pero el equipo está un paso por delantero. Sí, es lo que hemos comentado antes. O sea, a mí el delantero de la AEK, que jugaba en el Hammarby, Tankovic. Me encantaba. Y estaba deseando que viniese para aquí, para... Si puede ser España, ya puede ser al español. Pero bueno, ya son cosas que... Que cada uno de esto, pero... La liga griega no estamos hablando... O sea, hay cuatro equipos que son muy buenos. Muy, muy buenos. O sea... Sí, sí. Vale, por buenas noches. Sí, pero bueno, pero... Luego juegas contra... Contra otros. La parte baja que... Bueno... Puedes pensar que puede ser más fácil. Pero jugar en su estadio es muy, muy complicado. Tal cual. O sea... Mientras no te encuentres con el presidente del PAOK, con la pistola... Ah, eso fue... Eso fue heavy, ¿eh? Fue brutal. Fuera de serie, fuera de serie. Sí, sí. Por el clásico preguntan, pero entiendo que tienes un favorito, ¿no? Para el clásico de mañana en España. Sí. Por tu pasado, culé, ¿eh? Sí, sí, sí. Estará contento, Alés. Sí. Sí, hombre. A mí, la verdad... Aquí es una pregunta que hacemos. Lo voy a ver y... Bueno, a mí personalmente... Si pierde el Barça, pues... Gracias, pero... Espero disfrutar... Espero que sea un buen partido, la verdad. Aquí siempre preguntamos por un jugador que no sea de los top mundiales, que a ti te haya sorprendido verlo, o de tu equipo, o que hayas jugado contra él. Un jugador que a nosotros no nos... Que no nos venga a la cabeza, que tú digas, este tío es buenísimo y no tiene la fama que tiene que tener. O uno o dos, ¿eh? Que te digas, me ha sorprendido mucho y no se le considera tan bueno como es. Mira, yo creo... Está en un buen equipo, ahora mismo. Está en un top, pero para mí podría estar en uno mejor. Por favor, yo creo que Zijek. Jaquim Zijek. Jaquim Zijek. Sí, sí. Flipaste cuando jugaste contra él. Me quedé... Me quedé muy sorprendido. Y bueno, y el otro... Está en el Tottenham. Me parece que no me acuerdo cómo se llama. Jugaste con él, coincidiste con él. En el PS... Sí, coño, era el capitán del PSV. Berguín. Berguín. Steven Berguín. Berguín, sí. Berguín, sí. En el chat lo saben también. Ah, John lo ha dicho. Steven Berguín. Sí, fue mi primer partido... El primer partido que jugamos nosotros de RDBs fue contra PSV. PSV y verlo... Claro, mi primera impresión era, hostia, a ver cómo serán los jugadores de PSV. Y, hostia, me quedé flipado. Y aparece el tío ese que es un tanque. Es un armario. Es un armario. Es gigante. Bueno, no es gigante. Es muy corpulento. Es muy rápido. Tiene mucha calidad. Bueno, ya se ve en el Tottenham. Los dos que has dicho están en la primera hora. Es un favor diferencial. No, Raúl. Berguís no. Berguís es un mediocampista que creo que juega en el AZ. Ahora no. En el Feyenoord. En el Feyenoord. Y luego, pero... ¿Cómo se llama? Berguín, ¿no? Berguís. Berguís se escribe. Berguís. Pero que es blanquito con el pelo largo. ¿Quién es, no? Ese no. Hablaba de... El de Feyenoord. No, yo hablo del Tottenham. Steven Berguís. Claro, claro. Él habla del Tottenham que estaba en el PSV, claro. Bueno, pero este igual, ¿eh? No, no. El crack también. Sí, sí. Este... Este igual. Cuando fuimos allí a Rotterdam a jugar contra ellos, nos metieron el 5. Y fue el mejor. En The Quip. Había público entonces, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ese día... Ese día llovió. Llovió muchísimo. Para lo que suele llover en Holanda, ese día llovió mucho más. Y el campo no se llegó a llenar del todo. Pero fue espectacular. Para mí es el mejor campo de Holanda. El Quip. No, para mí también. O sea, no... Bañera. Ahí no tengo duda. Más que Johan Quip. Más que Johan Quip. Y ahí, bueno, la Holanda es una liga que te va bien. La holandesa, una liga con muchos goles, ¿no? Te va bien y metiste bastantes goles. O sea, los jugadores de ataque en la liga holandesa es genial. Sí. Y para jugadores jóvenes que se tienen que formar... Se lo he dicho siempre a mis compañeros de aquí, que son jóvenes, siempre les digo y a mis amigos que me preguntan. La liga holandesa es una liga que tiene mucho espacio para jugar. Te dejan jugar. Mucho jugador joven que está desarrollándose. Y uno disfruta. Cuando a uno le gusta el fútbol y está ahí, pues disfruta. Porque es una liga que todo el mundo quiere jugar a fútbol. No hay ningún equipo que se encierra atrás. Hay mucho espacio. Y hay mucho contraataque también. Sí, sí. O sea, se puede jugar a, digamos, a correr. Que a ti te gusta jugar a correr, al espacio. Por ejemplo, recordamos también, para jugadores que son más creadores también, que no vayan tanto al espacio. Martín Odegaard fue dos años a Holanda y le fue de lujo, para poner un caso así. Bueno, y muchos jugadores del Chelsea van cedidos al Vitesse. Muchos del Chelsea se van al Vitesse. Tiene muy bueno. Sin ir Manatás, creo que en el Nacbreda estuvo... Angelinho estuvo en el Nacbreda, creo, ¿no? En el PSV. Muchos jugadores usan la liga holandesa como trampolín. Angelinho estuvo... Sí, bueno, el que está en el Chelsea. Mason Mount. Mason Mount. Bien. Este estuvo en el Vitesse y fue uno de los mejores de la liga. Y aparte es una liga que, futbolísticamente hablando, para el aficionado es atractiva. O sea, hay goles, hay público. Ahora no, pero hay público, hay buen ambiente. Es una liga divertida. O sea, no es lo mismo mejor que... No sé, a mí, por ejemplo, que si me gusta la liga romana, pues bueno. Un 0-0 del Cluj contra el Vitrolul, pues me lo como. Pues mira, ya está, ya he perdido dos horas de mi vida. Pero bueno, algún día espero poder hablar de ello. Pero... Es una liga divertida, o sea, no se equivocan. Sí, sí, sí. En ese sentido está claro. Bueno, y hay muchos goles. Aparte, aparte. Dicen que el gol es la salsa del fútbol. La salsa del fútbol. Ficha Alonso. Ficha Alonso. Pues está claro. Álex, cuando quieras pongo el... Sí. El cuir. Le voy a decir la otra pregunta que hacemos siempre, que el defensa más difícil al que te has enfrentado, que hayas acabado el partido y hayas dicho, me cago en la puta, con este tío no me quiero enfrentar más. Un defensa durísimo que te hayas enfrentado. Pues mira, yo creo que Tagliafico. Me cota Tagliafico. Ya se ve duro. Ya se ve duro. Sí. Tagliafico, porque aparte que ataca mucho, tienes que estar atento a él, replegado. Luego va al choque. Es un monstruo. Cuando juegue contra él, dije... Es muy bueno. Espero no volverte a ver hasta la próxima. Y aparte hablaba castellano, ¿no? Que también por ahí nos va explicando y... Sí. Que no es lo mismo hablar con un tío que no lo entiende. Bueno, a lo mejor me ha dicho de todo y... Bueno, hablás, Nico, que es argentino, que... Sí, sí, sí. Para mí, con el huevo a cuña, lo mejor es la tela de los izquierdos que tiene el argentino ahora mismo. Sí. No, no, para mí también. Bueno, tampoco... Tampoco tiene más, creo yo, argentina. No, yo creo que... En el lateral, creo que no. Ya... En el lateral, no. Lo sabrá bien. No, no, está aquí. Es un top. Nico y el huevo. Y son muy buenos los dos. Sí, 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 sí. Dime, dime, Alés. Arranca. Yo iba a decir que alguna cosa rara que te haya pasado a algún aficionado, lo más raro que te haya pasado con un aficionado o que te haya pedido algo muy raro, los calzoncillos, o algo raro que te haya pasado con un aficionado en la calle o en un partido, que digas, que dices, hostia, puta lo que me ha pasado con este tío, con algún loco fanático. Bueno, no, o sea, me suelen pedir camisetas, botas. Nunca me ha pasado algo raro. Gente decente. Estás rodeada de gente decente. Te ha tocado gente decente. Sí, he tenido suerte. Sí. Aunque si hubiera gente por la calle en Grecia, seguro que te hubiera pasado algo diferente. Sí que hubo, de acuerdo yo en Holanda, hubo un niño que me dijo que le firmara la escayola. Y le dije yo, y me dijo, mañana me la quita. Y dije, bueno, te firmó la camiseta. No, y le acabé dando la camiseta. Ah, claro. A los niños, claro. No, la verdad, ¿qué haces? Hacer feliz. Yo que he sido pequeño y me gustaba, no sé, yo cuando estaba en el español de pequeño, siempre veía los entrenamientos del primer equipo y era cada semana a los mismos jugadores pedirles camisetas. Yo he sido uno de ellos. No, está claro. Y poder tener la suerte de que niños así, con un simple detalle, se van felices, yo creo que no hay nada mejor. Sí, sí. En este sentido es de lo más grande que tiene el fútbol, ¿no? Al final, acontentar a alguien con un gesto que no cuesta nada, digamos, por parte de ninguna de las dos partes. Y a priori es una cosa que no tiene mucho valor. Bueno, al final es una camiseta, ¿no? Realmente, o sea, si me dieran la camiseta de Maradona del último partido, bueno, está claro que sí. Pero al final es una camiseta, yo mismo tengo 25 años y ya no soy un niño. Bueno, los dos, hacemos colección de camisetas, el Pan y yo. Cada día venimos aquí con una camiseta de fútbol distinta. Por ejemplo, cuando Víctor me dio la camiseta o cuando Itu me dio la camiseta, pues para mí fue un detallazo muy grande, ¿no? O sea, al final es una tontería. Bueno, qué tonto que le han dado la camiseta el Iturraspe, que no será ni su ídolo. Pero bueno, es un jugador de mi equipo y son cosas muy grandes que a mí, o sea, al final, tanto a mí como al mismo jugador también, a lo mejor, al hacerlo, es lo que hace grande este deporte, yo creo. O sea, yo creo que es por eso que amamos el deporte, más allá de jugarlo, que obviamente es lo más bonito que debe haber. Pero no sé. Nos preguntan si eres del Atleti. No, yo no. Aitor creo que tampoco. No sé. ¿De Bilbao? ¿De qué equipo eres? Si quieres responder. No, no lo digo. No, no, no lo digo. Soy del Barça. Ay, drama, no. Has jugado allí, o sea, es normal también, claro. Y de la NBA, has dicho que si eres NFL y NBA, ¿de qué equipo eres? De la NBA me gusta mucho Miami. Que diga Phoenix, ay, casi. Miami. No, pero a ver, tampoco tengo un equipo que los siga, amo. De los Knicks. Sí, yo de los Knicks. Este año están jodidos. Los Fénix están mejor, eh. Sí, sí. Este año la rompemos todo. Este año vamos a ganar todo. Ojo que los Knicks podemos entrar en playoff, eh. Estamos en play y hace ocho años que no entramos. O sea, ojalá. Sí, es verdad. Vale, pana. Avante Brooklyn, papá. ¿Los San Francisco 49ers o qué? No. La verdad que soy de... Me gusta mucho Dallas Cowboys. Pero este año, como Tom Brady cambió de equipo. Fan de Brady. A los Bucaners. Sí, a los Tampa. Fan de Brady. No, la verdad que es un escándalo. Soy más fan de Antonio Brown. Es un wide receiver. De Tom Brady, pero... Fue que como que se juntaron los dos y también con otro jugador que se llama Gronkowski. Que fueron compañeros. Sí, Gronkowski. Sí, sí, ya sé. Tienen siempre la imagen esa juntos, una celebración juntos o algo. Sí, sí, sí. Y hostia, y me hizo... Dijo, hostia, pues... Voy a... Porque Dallas Cowboys llevan unos años que es muy mal. Mira, está Lekker aquí. Tete, vuelve a España en un equipet que torne a posar la 10 y te pasas la zurdita para ser eso un otro cop. Gran de Edgar, Tete. Nos vemos mañana, Edgar. Fácil. Claro. A jugar con Gerard también. A jugar con Gerard, con Edgar. Edgar que nos dijo el otro día Aitor la hostia que os metisteis con el Laguna. Que lo he comentado antes. Habría que verlo. Sí, sí, hostia. Bueno, no me acuerdo quién conducía. Creo que era Ruibal. Pero sí, porque si iban con el Laguna, que era de su abuelo, pues tenía que ser Ruibal. No creo que lo condujera Edgar. Bueno, Pani, vamos con el... Va, lo voy a sacar. A ver qué tal sabe de fútbol, va. A ver qué tal sabe de fútbol Aitor. Lo saco un momentín. 10 preguntas de fútbol. Aitor, yo te voy a compartir pantalla para que lo veas conmigo, porque va a ocupar la pantalla. Así que yo voy a salir ahora. Vale, en teoría. Y ahora lo voy a poner aquí para todos. Espero que se vea bien. ¿Tengo que ver yo? Sí, tú tienes que verlas. Sí, sí, yo las voy a cantar. Espérate, que quito el overlay. No lo veo. Ahora, ahora. Ah, vale. ¿Lo ves en el directo o en el Discord? Porque creo que lo he compartido también en el Discord. Sí, pero en el Discord estás compartiendo el directo de futboleros. Comparte la pantalla del quiz directamente. Sí, porque tengo... Ahora, ahora. Ahora se tendría que ver. No lo veo. A ver, un momento. En el directo creo que sí que se ve. Que me avise la gente del chat. Jugó Bulbitos. Aitor jugó con Gerard en Cornella. Cornella. En el de Cornella. En el Discord te tiene que poner ver transmisión. Prétale a ver transmisión. Entonces, lo verás. A ver si lo ves. Que te pone ver transmisión. Ah, sí, sí. Ver transmisión. Vale. Todas las entrevistas son aitor. Los aitor se han venido ya. Vale, sí. Quiz, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues vale. Te digo los puntos que han hecho, ¿vale? Los puntos que han hecho los invitados. Vale, va. El Gil 8 de 10. Parcual y Aitor Ruibal 7 de 10. A ver si aquí también superas a Aitor Ruibal. A ver qué tal va. No te ven. No vale la Wikipedia, ¿vale? Porque la gente no te está viendo ahora mismo. Venga, va. No, no, no. Primera pregunta. ¿A quién sustituyes en tu divuet oficial con el Barça? ¿Captum? Respuesta final. Correcto, es Captum, ¿eh? Correcto. Captum. Mira, aquí con Munir y con Dani Alves. Dani Alves tiene que ser la hostia, ¿no? Muy buena persona. Dani Alves tiene que ser la puta hostia. Muy buena persona. En el autobús. Si nos fijamos, es el autobús que iba a Cocoa, ¿eh? Se ve muy loco. Es el autobús que iba a Cocoa. Se ve muy loco a Dani Alves. No, no, no. No, 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 no. Estarás más tranquilo. ¿Sí? Hostia. La gente puede pensar que Dani Alves es un loco. Sí que a veces sí que se le veía, hacía cosas que decía yo. Hostia. Tampoco yo. Sí. Pero muy serio, tío. Muy profesional. Es la imagen que la gente no ve. Lo que percibimos, ¿no? Digamos, aquí afuera. Sí. Es que está todo el día haciendo bromas, como Patrice Bra, ¿no? Un tío que siempre en Instagram haciendo el capullín, haciendo reír a la gente. Sí, sí. Y luego son... Sí, sí. Al final son reservados. Son un papel, ¿no? No reservados, pero... Vale. Segunda pregunta. ¿Quién fue el máximo goleador del equipo en Liga en tu primera temporada en el 20? Tampure. Tampure, correcto. Sí, sí, señor. Con 17 tantos, si no me equivoco. Tú 13 ese año. Tampure. Gracias por decir una respuesta de una pregunta, Pani. ¿Qué he dicho? Nada. Ah, ¿cuántos goles marcas en Liga en tu primer año en el 20? ¿Lo sabías o no? Lo digo para quitarme la culpa encima. Sí, 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 sí. Lo sabía, Alés. Lo sabía. 13 goles. Vamos. Como vemos en la imagen, si pasa Pani, veremos la clasificación de goleadores de ese año. Y estuvo ahí. 16. Los máximos goleadores de segunda. Sí, pero mira, 29 goles. Freddy Druy. Del Neck Niemeyer. Sí. Otro clásico también. No sé ni quién es. No, yo no lo conozco. Él está en el AZ. Estaba cedido del AZ. Dice Robert que también estuvo en el 20 en su época. Bueno, el 20 de colgar fotos, no el de fútbol. Hola, Josep. A ver, aquí en la lista esta, conocidos que yo conozca, realmente, no hay. No, no, no. Bueno. Pero no veo a nadie conocido, al menos que yo conozca. Me suena a Engels. Me suena a Engels, pero tampoco te... Engels me suena al nombro, pero a lo mejor es por un filósofo o no sé qué es. Seguro, seguro. Del bachillerato, seguro. Sí, seguro que es eso. Vale, cuatro. ¿Cuál es tu valor actual en Transfer Market? Y damos medio kilo por bueno. No sé. Millón y medio. Millón y medio, dice. Respuesta final. Clavada, ¿no? Correcto, es la respuesta final. ¿Tienes controlado o has ido a contra? No, 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 no. Sergio, dime, dime, Aitor. No, no, la verdad que me da igual. O sea, no lo miro para ver, no estoy obsesionado. No lo miro. A ver. Mucho por decir, ¿eh? A ver, a mí me gusta, obviamente, esa web tiene de todo, hay toda la información de todos los jugadores de todo, pero sí es cierto que es un poco subjetivo, ¿no? No sé, supongo que es una persona al final que, o un grupo de personas que lo evalúa, no sé. Pone que Sergio Ramos vale 15 millones, creo que vale más. Vale más, sí. Pero, grande Sergio, Tete, un abrazo muy fuerte. Gracias, Sergio, Tete. Por esa sub. Cinco, de momento a 4 de 4. ¿A quién sustituyes en tu objeto oficial con el Villarreal? ¿Esta más complicada puede ser? Es más complicada, sí. ¿Cuál es el partido? Era italiano. Ah, puede ser. Ah, no sé. ¿Te acuerdas del partido? No me acuerdo yo. Sí, Sevilla. Esto lo vas a tener que jugar, creo. Pues mira, te voy a decir. ¿Soriano? Ay, hostia. Era su compañero y toda la razón. Era el año que estaban los dos. Era uno de los dos, ¿eh? Era uno que tenía, cuando has dicho un italiano, he dicho, está entre los dos. Estaban Nico y Soriano, ambos en el Villarreal, juez Sanzone, contra el Sevilla. Vale. No me acordaba, ¿eh? Cuatro de cinco. Si te iba a ver, no me acordaba. Bueno, pues te ha venido el italiano. Al menos has adivinado el italiano. Te ha venido el italiano. Sí, sí. Alguna idea tenías. Porque si te ha venido el italiano, alguna idea tenías. ¿A qué compañero? Seis. Llevas cuatro de cinco. ¿A qué compañero con el que has compartido plantilla corresponde esta trayectoria? Hacho Monsalve. Correctísimo. Sí, señor. Está jugando en el Lebski. Sí. Mi equipo favorito de Bulgaria. ¿Tenéis el contacto o qué? No. Antes han preguntado si mantienes el contacto con algún jugador del Barça, de tu etapa en el Barça. Sí, sí. Sí, con Sergi Palencia, Quintilla. Xavi Quintilla. Un poco. Con Isaac Padilla. Coleguitas. Con Ansu Fati, con Chiviste, te han preguntado. Pero eres más joven, claro. Yo creo que era infantil. Te lo han preguntado. Bueno, es del 2000, ¿no? Del 2001. Sí, sí. Vale, ahí te. Un jugador que tienes en la imagen, que nos tienes a decir cómo se llama. Me suena muchísimo. ¿Le podemos dar alguna pista, Lesh? Una pista. No, 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 no. No, no, no. Lo saca, lo saca. Lo saca. Yo lo voy a decir a voleo. Pero creo Marcos Rubén. Correctísimo. Sí, sí, señor. Correctísimo. Muy buena. Muy buena delantero. Hablamos de él el miércoles, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Y he dicho, voy a ponerle alguno, voy a ponerle algún jugador que haya estado en un equipo que no haya jugado. Del reclay del Villarreal. Ahora está. La verdad, no me acuerdo de verlo. Pero no sé por qué, yo creo que vi esta foto por Villarreal y me sonaba de algo. Pero no me acuerdo de verlo jugando. No, pues te la has sacado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sacado. Bien sacada. Sigue jugando, ¿eh? En Rosario Central. ¿Ah, sí? Sí, sí. No para de... Bueno, ahora creo que está lesionado, pobre. Pero... Ah, ya tiene su edad, ¿eh? A ver, octava. Ya pasamos a la sección fútbol. Con esta de Marcos Ruiz ya habíamos llegado. ¿A qué jugador le para un penalti y casillas en cuartos del Mundial 2010? Tío. ¿Cómo se llamaba? Cardozo. Oscar Cardozo, correctísimo. Muy buena. Hablamos de él también el miércoles. Sí, sí. Oscar Cardozo. Aquí, pobre, llorando. Que creo que es la mejor participación de Paraguay en un Mundial. Llegó a cuartos, sí. Sí, sí. No lo recuerdo en las semis, ¿no? No, no. Pues no sufrimos ni nada. También falló Xavi Alonso 1, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque le hicieron repetir. Le hicieron repetir el penalti. Marcó, se lo hicieron repetir y después lo falló. Con gol de Villa. Bueno, es que Villa metió todos los goles. Menos el de la final. Y el de la semifinal marcó todos los goles Villa, creo. No, menos... No, marcó también Iniesta. Iniesta marcó uno contra Chile. Contra Chile. Novena. ¿Quién gana el Mundial del 1998? Francia. ¿Seguro? Sí, ¿no? Correcto, hombre. La Francia de Zizou, de... En Francia, ¿no? Sí, sí. En Francia, correcto. Sí, sí. Contra Brasil. Contra Brasil. Con el gol de Petit, ¿no? Que mete el último, ¿no? Sí, marca Petit. La última ya es más difícil. Está así la fe. Pero bueno, estás con ocho ya. Estás con ocho, si no me equivoco. Estás con ocho. Sí, estás empatado con Brian Hill. Si adivinas esta, te pones líder solitario. Presión. Hay presión. Tú sabes que creo que la sé. Naces en 1996. ¿Quién gana la Champions League ese año? Yo creo que la sé. Te pongo el verde ya. Te pongo el verde ya. Se ve convencido, ¿eh? Para el liderato. ¿Puede ser el Ajax? El Ajax es el herdedor de la final. Es Juve Ajax. Es el perdedor. No ibas mal encaminado. Sí, sí. Es Juve Ajax. Tío, pero yo pensaba que fue el año. Eso en el 95. Un año antes. El Ajax la gana en el 95. Con gol de Kuliver. Correcto. Con gol de Kuliver. ¿Cuándo la gana? Pero casi. 95. Un año antes. En el 95. En el 95. Contra el Milan. Sí, sí. Pues no tenía ni idea. Aquí más conocidos. ¿Qué podéis reconocer? Bueno, pues... Del Piero. El jovencito. Fabio Cannavaro. Del Piero Cannavaro. Estaría Viali por ahí también. Viali. El Calvo. ¿Es Cannavaro? Este es Cannavaro. Sí. Sí, sí, sí. Y este es Del Piero. Los dos jovencitos de la liga. Sí, Del Piero, sí. Sí, después... Viali es el Calvo. No hubiese dicho que fuera la Juventus, eh. Bueno, esta, la última era difícil. Normalmente la última la pongo difícil porque ya es la última. Bueno, pues... Pero, hostia, cuando has dicho que creo que la sé... De Champs. Sí que está de Champs. Sí, sí. Seguro que está de Champs. Juega la final, o sea que... Sí, de Champs estará, seguro. ¿Yo está Conte? Pues a ver si lo vemos. Sí, está Conte con pelo. El de la izquierda de todo. ¿Es este? Sí, sí. Sí, sí, sí. Así lo tenemos. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Champagne, papi. Tiene la misma cara. Pasaba que... Sí, sí, sí. Bueno, está remontando, ¿no, Conte? En ese sentido. Creo que no sé si se habría ido a... Turquía. Se ha ido a Turquía. Al país que ibas a ir tú, se ha ido él. Sí, sí. ¿Y esta Champions, Álex? El calvo que está al lado de Viali. No sé si la ganan por Richelli. ¿Cómo se llamaba el calvo que está al lado de Viali? O sea, al menos en la foto no se ve, pero podría ser. ¿Quién es el otro calvo de la foto? Que es muy famoso también. No me sale. Viali y el otro. Es bien. A Wallander. ¿Ah? No, el otro calvo... No. Está Viali el calvo calvo y el otro un poquito menos calvo. Arriba de la copa. El justo que está arriba de la copa. No, Ravanelli no. Sí, no. Es Ravanelli, ¿no? Yo pensaba... Sí, yo iba a decir Ravanelli. Sí, ¿no? Es que no lo veo bien. Creo que es Ravanelli, Pani. Este. Sí, yo iba con Ravanelli, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es Ravanelli. Correcto. Y este de aquí, Aleix. Aleix, que ahora te vas a reír. Es Torricelli. Solo verle las piernas. Yo sé que es Moreno Torricelli. Que juega en el español. Sí, sí, sí. Que juega en el español. Y Paulo Sousa creo que está también. Lo que no lo veo. Sí, sí. Y Ravanelli. De Lombardo. Ah. Pues Aitor. Lombardo el que jugó al final de la Champions contra el Barça. Aitor lo vemos con 8. Aquí con la camisetilla del... Cornellá. De 7 años tenía ahí. Del Cornellá. Tengo yo en casa esta camiseta del Gerard. Y las Adidas F algo, ¿no? Que se llamaban entonces. Que era la... No sé si era el F50 o... ¿Qué año debe ser? 2014, ¿no? 13. 2013-14. 2014. 2013-14, sí. Sí, señor. Sí, sí. 2013-14. A ver, un momento. Bueno. Bueno, 8. Estás bien empatado. Mira, de los que ha venido es el que he visto con más nivel de fútbol en general. ¿Vale? Porque ha habido alguna que... Ha sacado muy rápido a Cardozo, Marco Rubén, bien. Francia... Marco Rubén, cuidado, ¿eh? Marco Rubén. Es increíble que haya sacado esa. Y más si no recordabas nada de él así en especial. Aparte que era muy bueno. Pero sí que... Yo me lanzo y digo que de los que ha venido es de lo que más nivel de fútbol en general tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que ves fútbol, ¿eh? Al menos si no lo ves sigues los resultados y todo. O sea, te gusta el fútbol. Y aquí tenemos al nuevo jugador y protagonista de las películas griegas que vamos a tener de la nueva versión de 300. Lo tenemos aquí al lado. Tenemos a Aitor, que va a protagonizar la tercera saga de la película de 300. Para eso está en Atenas también. Pero, Aitor, si no estás en el director, no lo ve. ¿Tú ves el directo, Aitor? Porque si no, no lo ve. Espérate. Ah, sí, mira. Bueno, se ha integrado mucho al fútbol griego. Se ha integrado mucho a la sociedad griega. Y viva Esparta. Se ha integrado totalmente. Y aunque viva en Atenas, parece un espartano cuando juega. Y para la próxima peli. Sí, no, la verdad que en esa escena... Sí, no, te has sido agradecida y te has puesto fuerte. La verdad que sí. Lo hiciste muy bien. He tenido que venir a la Greta para ponerle a suerte. Esto es Esparta. Esto es Esparta. Los espartanos eran griegos, ¿no? Sí, sí. Los espartanos, si no voy equivocado. Sí, sí. Claro. Para que eran rivales de los atenienses, ¿eh? Por eso. No se llevaban muy bien. Ahora no sé. No sé ni si se hiciste Esparta hoy día. Creo que no. Va, una porra para el clásico. Dinos un resultado. Va, a ver si eres mago. Una porrita antes de irte, va. Ahora que vienen bien. Los dos equipos vienen bien. Ahora es un buen momento de la temporada. Uno, tres. Para el Barça. Bien, bien, bien. Veremos, veremos. Bueno, Alés, ya que estamos, que será mañana, di tú la tuya. Ya que estamos. Yo, mi porra es un 2-1 para el Real Madrid. Ya sabéis que yo me pongo siempre en el peor de los casos. Ya ha tirado contra Gafe, ya. Ya la ha tirado. Claro, claro, claro. Y yo voy a ser ni contra Gafe ni... Yo no voy a tirar de contra Gafe, voy a ser realista. Espero que no sea así, pero creo que va a ser un 0-2 para el Barcelona. Creo que llega mucho mejor. Ojalá. Yo lo veo mejor. Tablas, dicen. Bueno, ya veremos mañana, porque será un partidazo a las 9 de la noche. Veremos, veremos. Que gane el mejor. Y que el árbitro no tengamos que hablar mucho del domingo, por favor. Eso sí que lo pido. Al final no es maté la voz el árbitro. Es Firmanzano, ¿no? Es Firmanzano. Que tiene fotos con las bolsas de Madrid de compras. Es verdad, sí. Sí, sí, sí. Cualquier día acabo de hablar yo, macho. Siempre decimos aquí al invitado que a ver si marca un gol y nos lo dedica, pero de momento no ha marcado ninguno de los que ha venido. Ni Mark Wall, ni Brian Gil, ni Héctor Rival y no nos lo ha podido dedicar. A ver si contigo hay suerte. A ver si nos puedes dedicar un gol y cómo lo hacemos. Algo del directo. ¿Una patada a lo espartano? ¿Cómo nos lo puedes dedicar? ¿Cómo lo podemos hacer? Tú y lo que tú quieras. ¿Una patada de espartano? Ya que hemos sacado aquí espartano. ¿O qué, Pani? ¿Qué queréis que haga la gente? Yo para mí... Va a marcar, va a marcar. Ya veréis que va a marcar. Ahora a ver si damos suerte por una vez. Creo, yo personalmente me gustaría... Bueno, el chat la tiene clara. Mira, que dice que vikingos es la puta mejor serie. La de vikingos. Yo creo que puede estar bien. Esta, ¿no? Sí, la de la puta mejor serie. Así que... Marco lo hago. Yo voy a llevar el partido como siempre. Así que voy a estar esperando. ¿Cuál es domingo? ¿Y qué es? Yo no miro vikingos. ¿Cómo sería la celebración? Yo no miro vikingos. No, no es de... Es el tío que salía en la isla. No, no es de vikingos. Que es el Diego, ¿no? ¿Cree que es? Que dice... Hoy perdido. Yo no soy hoy perdido. Le preguntaron cuál es la mejor serie y preguntaron... Vikingos. La puta mejor serie. Y hizo así. Ah, qué idea. Yo estoy muy fuera. Y bueno, es que quedó bastante... Fue bastante raro, la verdad. Sí, sí, la verdad que quedó... Así que nada, queda ahí lo que te he dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Una patada a los parques. Hacemos vikingos. Vale, ¿y qué es que tendrías que hacer así? Sí, voy a la cama y le voy a el... La puta mejor serie. Que el cámara griego va a flipar. Venga, venga. A ver si se va a levantar el cámara. No te acerques mucho tampoco porque... No sé cómo son los cámaras griegos. Con Maqueda te hablas en español. Habla español él. Sí. Sí, sí, habla español él. Este verano sonó para venir. No, este invierno sonó para... Español. Sonó para el español mucho. Aquí se habló mucho. No sé qué tan real porque, claro, ahí me llegan muchos rumores, pero... Sí, sí. A ver, yo no me hubiera disgustado verlo. Acerca, acerca. Verlo con... Hasta el último día. Con Raúl de Tomás. A mí la verdad no. Ha venido a Dimatá, que no lo está haciendo mal. Y ha dicho que... No, no. Me hubo. Ese ha sido un buen... Es un buen fichaje. O sea, realmente... Hemos perdido la conexión con Grecia. Lo que he dicho yo de un país segundo-mundista, al final va a acabar siendo verdad. A ver... ¿Nos podamos despedir? Sí, ¿no? Estaría guapo. ¿Nos despedirnos? A ver... Lo quitas y lo vuelves a poner en la sala. Sí, a ver. Quítalo y vuelve a poner. A ver. Mover a Fornite. Ahora que se eche un Fornite y que venga con nosotros otra vez. ¿Aitor? Ahora. Ahora, ahora. Vale. Al menos que nos podamos despedir. Ya que nos podamos despedir. Y antes de despedirme te quería preguntar si te acordabas de mí. Supongo que no. Pero que estuvimos juntos. Yo sí me acuerdo de ti. No me acuerdo. Estuvimos juntos en un campus del español. En el campus elite que hacías así Magriñá. Ah, sí. Hostia, pero hace muchos años. Hace muchos, muchos. Éramos muy pequeños. Tenemos 13, 14 años. Que estaba también Marc Chalmá. Que estaba... Edgar Badía también. Sí, 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 sí. Jan Golobar, que es con el que más relación tengo. Sí. Que estaba muy loquito Jan. Pues sí, me acuerdo de ti. Yo gané. Bueno, yo pasé la historia por ganar el concurso de planchazos de ese campus. No jodas. Porque en la piscina que teníamos, sí, sí. Se lo pasábamos bien, ¿eh? Claro, pero chiquititos jugando al fútbol. Sí, sí, sí. Había gente... Pues no me acordaba, ¿eh? Sí, sí, estuvimos... Dos años, creo, incluso, que estuvimos ahí. Y nada. Una anécdota más. Estuvimos por ahí. Mira si el mundo es un pañuelo que... Sí, sí. Que... Yo pasé la historia por eso y por tener un agujerito aquí en el pechito. Yo pasé la historia por eso. Obviamente no me voy a dedicar a... Un agujero en el pecho, vamos. Parece que la han disparado. Y nada. Por eso también mi carrera quedó lastrada, pero... No, no fue eso ni mucho menos, ¿eh? Fue la calle. Fue la calle. Y... Pues nada. Y nada. Ya sabemos que a Kytor le gusta más abajo que arriba. Esto ya habéis venido aquí para saberlo, ¿no? Ya. Sabéis que es más de morenas. Lo ha dicho porque su novia es morena, supongo, el Kytor, ¿eh? Lo has dicho... Has barrido para casa, ¿eh? Sí. A mí no me llama SMDLR. A mí me molesta mucho. Ah, y lo de tu entrenador, sí que tenía 68 años. Has dicho 67. Lo he buscado a iguales. Lo he buscado a iguales. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entrenadores bastante viejos los que... Porque también la gente que viene, Héctor Ruibal Bellegrini también es antiguo. O sea, antiguo, viejo. Ankela, el de Marc Wall también es viejo. No sé. Todos son viejos aquí. Sí, gente. Para los que lo queráis ver... Uy, son mayores. El tema para ver fútbol griego, cualquier cosa, me habláis conmigo, que yo tengo páginas y mil maneras de ver fútbol griego. Maneras de morir. ¿Cómo lo ven tus padres, Héctor, en los partidos? Por internet. Ah, no. Hay una página... Bueno, la página de aquí donde hay los partidos, como si fuera el Movistar. Pagas una suscripción y pueden ver el fútbol. Yo lo veo por páginas, tengo mil páginas. Se ve incluso la Super League 2. O sea, imagínate al nivel... Sí, sí, sí. A mí, bueno. A mí me gusta Levadíacos y... Pero bueno, yo soy del PAOC, pero... Levadíacos. Sí, sí. Sí que te gusta, ¿eh? No, sí, sí, que me gusta el fútbol griego. Sí, fútbol griego mira mucho, Pani. Yo, fuera de Levadíacos y Panathinaikos, lo sigo poco. Si Paugeador, yo que no iría mal, creo. Pero bueno, claro. No, el Pani lo sigue. Yo sé que es del PAOC y lo mira bastante el fútbol griego. Pero sí, sí. Me está sorprendiendo. No sabía... Bueno, van a subir el Levadíacos y el Ergotelis. Creo. Esa es mi porra. Y el Iónicos también, pero... Yo espero que suba Iónicos. Yo, mientras suba el Levadíacos... ¿Tienes ahí gente que juega? Sí. A mí me hace gracia un equipo que se llama Doxadramas, que son... Son bastante malos y bueno... Está siendo dura esta liga. Es muy dura, ¿eh? Ah, sí, sí. Y aparte son partidos super igualados. Pero es que encima es una locura, porque están jugando... Miércoles, domingo, desde enero. Empezaron en enero... Jugan dos partidos por semana, sí, sí. O tres. Tres juegan. Hostia. Ojo, ¿eh? Pero bueno. A vosotros, ¿qué os cuantos partidos os quedan? Mi padre, Aitor, ya se lanza. No, perdón. ¿Cuántos partidos os quedan, Aitor? ¿Os quedan? Dice mi padre, Aitor. Ocho. ¿Y cuántos? Ah, bueno, aún queda. Aún queda. No, mi padre dice, Aitor, ¿te molaría fichar por el español la próxima temporada? Ya va... Ya va saco. Y suben, ¿no? La verdad que sí. Sobre todo. A mí también. Al español es un equipo que le tengo estima. Porque he jugado allí, he sentido los colores. ¿Cuál? Ser del Barça y jugar en el español... O sea, ser del Barça no es que eres del Barça y odies al español, para lo que yo creo, ¿eh? No, no, no. He jugado en el español cinco años, he sido rico que pelotas del español cuando era Levín. Y era lo más. Era lo más. Y he cantado goles del español. No, no está claro. O sea... Para mí volver al español sería lo más. Es volver a Barcelona y el español es un equipo muy grande en España. Lo que pasa es que he tenido mala suerte el año pasado. Pero, ya se ve, en segunda se sabía que era un año en segunda para volver a subir. Bueno, de momento así está siendo. Esperemos que termine el año como tiene que terminar. Que no va a ser fácil. No, si termina como tiene que terminar, ganará la Liga. No, no, está claro. Yo, a ver, yo personalmente lo he pasado. A Alex lo sabe. Muy mal, muy mal. Pero, bueno, al final hay que estar ahí con el equipo. Me da igual si está en primera que en cuarta división. Así que, bueno, si te vemos con RDT y Dimatá sería una delantera de ensueño, la verdad. Y el monito Vargas, que es un jugador que me gustaría recuperar. A mí me encantaría, personalmente. Pero, bueno, veremos qué se da. Ya lo has dicho tú. El fútbol da más vueltas de la que nos pensamos. Y más para vosotros que estáis ahí dentro. A mí, si viene Aitor, me tocará animar a Aitor. Y si viene Alex Lluvet, me tocará hinchar por Alex Lluvet. Yo no tengo... Aunque sea malísimo. Que no es malo, ¿eh? Pero... No, claro, malo no soy, pero para la tercera catalana, que es donde estoy. Ah, claro, el tonel español es crack. Iba a decir, ahora haremos Cajut, gente. Haremos Cajut de fútbol. No sé si... Es que Aitor me ha sorprendido su nivel de fútbol. Nos despedimos, Aitor, pero si quieres quedarte a jugar el Cajut... Son cinco preguntas, ¿eh? El Cajut del Madrid. Tampoco lo quería alargar mucho. Son cinco preguntas. No. Pero vale. Pero no sé si tienes que ir a dormir, Aitor. Sí, y eso que me voy a ir es la una. Sí, sí. Ah, que es hora más. Es hora más en Grecia. Ah, es hora más. Vale, vale. Hostia, claro, aquí son las doce. Pues nada. Tío, pues te quiero... Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Aitor. Hemos estado aquí dos horitas. Y agradecerte el tiempo que has pasado aquí. Esperamos que te lo hayas pasado... Esperamos que te lo hayas pasado bien. Cuando termines la liga, ya vamos hablando. Mucha suerte en lo que queda de campeonato. Muchas gracias. Esperamos que el Pau vuelva a dar. A andar por Europa. Y nada, mucha suerte el domingo, sobre todo. Para los que lo queráis ver, el domingo a las seis y media, hora española. Me habláis por el Discord, que yo tengo muchos links. Y lo vemos sin problema. Y hará un Vikingos, porque va a marcar y nos lo va a dedicar. Así que en el clásico griego, ¿eh? Pues bueno, gracias. Así que nada, Aitor. Muchas gracias. Y mil gracias por pasarte y que te lo hayas pasado bien, ¿vale, tío? Salud y nada. Muchísimas gracias. Vamos hablando. Un abrazo, Aitor. Vale. Gracias, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué dices, Samu? Bueno, gente, pues dos horitas con el crack de Aitor. La verdad que muy bien.